A ver Camilo, las sensaciones dentro del equipo blanco rumbo a este reto internacional contra Verdes de Belice, ¿cómo están? Bueno, la verdad el equipo está muy motivado de dar inicio a torneos de la CONCACA. Yo pienso que desde que iniciamos la pretemporada hemos trabajado de la mejor manera, igual que el cuerpo técnico nos ha exigido bastante, el profe Adonai quiere una ideología de estilo de juego de mucha presión, de alta presión, de tener mucho la posición del balón y bueno, yo pienso que partido tras partido en esta pretemporada, en juegos amistosos, yo pienso que el equipo se ha visto bien y eso es debido al trabajo que venimos realizando. Bueno, la verdad tengo varios compañeros ahí de Platense, sabíamos que más de uno daba como favorito al Platense, pero yo pienso que acá en el fútbol no es de favoritismo, yo pienso que ya se juegan 11 contra 11, sabíamos las condiciones que el equipo de Platense tenía, no sabíamos absolutamente nada de Verdes, pero dio la sorpresa, sabemos que hizo dos partidos muy muy buenos, tanto allá de local como acá de Visita, pienso que de Visita trató de salir a proponer más, inclusive es un equipo que ordenado tácticamente se ve el trabajo, y en dos contragolpes que pudieron lograr, le metieron dos goles a Platense, y yo pienso que no les alcanzó, y entonces por ese lado nos podemos relajar, sabemos que nosotros tenemos que ir a ganar allá sí o sí, tenemos excelentes jugadores, el que el profe esté dispuesto a poner, ese va a aportar su granito de arena, y obviamente dejar en alto el fútbol salvadoreño. Ya que mencionas las buenas sensaciones que te ha dejado el Verdes, ¿cuál jugador te parece más peligroso, o a quienes destacas? Bueno, la verdad sabemos que tienen varios extranjeros, tienen como 8 o 7 extranjeros, hay jugadores muy desequilibrantes en la parte de arriba, sabemos que son rápidos, que hacen transiciones rápidas, entonces yo pienso que por ese lado nosotros tenemos que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad a la hora de tener la posición del balón, tanto cuando salgamos a ir a atacarlos, quedar muy ordenados tácticamente nosotros al igual, y obviamente nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido, entonces yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado con ellos en la parte de arriba, son jugadores desequilibrantes, y para eso nos estamos entrenando, yo pienso que debido a esto, la ideología que el profe quiere es eso. Ahora, Verdes es un equipo atípico, Camilo, porque tiene un montón de paraguayos, tiene mexicanos, tiene colombianos, lo dirige un español, es decir, ha dado la sorpresa, pero no es el equipo clásico beliceño, por ejemplo el año pasado Verdes cayó frente al Santos de Guapiles de Costa Rica, con una serie global de 6 a 0, o sea, parecía un rival de ir a traer, ¿cómo van a ser ahora, o qué les ha dicho el profe Adonai, ante esta realidad de tantos extranjeros, arriba de 6 a 7? Bueno, la verdad el profe ha sido muy claro con nosotros, el profe sí o sí dice que independientemente del rival que nos toque, uno toca respetarlo haciéndole goles, jugando bien, entonces yo pienso que el equipo el miércoles tiene que hacer un bonito partido, ir a, si se puede, ir a matar al equipo allá, para no ir un poco confiados acá, sino yo pienso que la serie está un poco más para nosotros, pero obviamente nosotros no nos podemos confiar, vuelvo y le repito, a Platén se le pasó lo mismo, y eso para nosotros no es bueno, porque nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, afrontar el partido como si fuera una final, porque queremos estar en la final del torneo, entonces yo pienso que para quedar campeones hay que ganarle a todos. Perfecto, Camilo Delgado, jugador de Alianza Fútbol Club, yo tengo la última pregunta, si pudieras colocar como un porcentaje de adaptación, ¿qué tanto te has adaptado ahora que estás con el equipo Albo? ¿Cuál sería ese porcentaje? ¿Un 50, 60? ¿En cuánto estás? ¿De adaptación con el grupo, en el colectivo? En el colectivo, yo me considero un 70%, yo pienso que del poquito tiempo que llevo acá en el club, trato de acoplarme mucho al ritmo de juego, la verdad que son ritmos diferentes de donde yo vengo, y igual acá es de mucha posesión, de tanto ir a presionar, de atacar, entonces yo pienso que estamos por ahí en un 70%, esperemos obviamente seguir trabajando, y para alcanzar el máximo esfuerzo que es el 100%, porque el profe quiere que todo el grupo esté al 100%. Perfecto, muchas gracias Camilo por tomar la llamada, por compartir tus impresiones de cómo viene esta serie contra verdes, te mandamos un gran saludo desde El Salvador Fan Club. Gracias a ustedes por la invitación, bendiciones.